6 yo no le quiero tirar es que está muy guapo o sea yo no le quiero tirar porque es que encima no tengo un puto arma que me sirva tío pero está muy guapo está muy guapo una vez dicho eso furina perdóname furina amor mío perdóname prometo sacarte las cosas como sean ahorraré mucho ahorraré mucho y le tiro estoy en la 50 a ver estoy 50 50 como siempre en el puto de insipeste 50 50 estoy 50 50 y tirada 51 60 70 más al tiro tiro hasta el 5 estrellas 23 multis 3 multis supongo tiro las 3 multis de rigor si sale pues salió y si no sale pues probablemente me quedo sin nobelet si va a tocar hacer full exploración para recuperar lo que gaste ahora pero no tira desde junio como se aguanta vale 51 bueno no valíamos 60 y uno podría seguirme a la primera una mierda van a salir a mí nada la primera una mierda me va a salir a mí a la primera como hubiera como hubiera podido ahorrar al menos a 71 aquello de toda la flauta para que para que me toques la flauta vaya multis de mierda venga a la 71 al menos y me ahorro unos deseos por favor por favor neubille será fino 2.0 guarden tweet no lo subirá al 90 xd puede ser nada tíos que lo sabía es que lo sabía me hace gastar tres multis y espera que no sean cuatro tres multis y espera que no sean cuatro y para perder el 50 50 eso lo tengo claro eso tengo claro con lo cual al final da igual habré avanzado en mi objetivo de furina vale pues se veían a 81 espero que se venga vaya si se vean a qué nervioso lo pierdo es que estoy convencido que lo pierdo hace mil años que no tiro por favor me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre estoy de tignari hasta los cojones tío me mató en el canal de dimonando triste polimo tres a estoy hasta los cojones del tignari de los huevos tío o sea de verdad lo tengo c4 tío lo tengo c4 al tignari de las pelotas tío hijo de la grandísima puta tío hijo de la grandísima puta creo que es la c4 ya está tío hijo de la grandísima puta me tiene hasta los huevos tío víscate üyos que no debiste tirar en su banner promocional si tarde o temprano te salia hala tomo hace 4 como en un huevo c4 día de verdad le tiro tres multis que me quedo con 150 153 y de ahí no pasó tío tres multis y quiere salir sale si no avanzó pitipafurina ya toma por el culo tío está en sus manos tío tres multis no voy a avanzar más pitití o si en tres multis sale pues ya está si me quedo con 150 más lo que saque por fina si no que le den por saco tío tres multis en la sani de broma la primera a la 13 una mierda para mí arroba maya estriza su furina es tonta él es más tonto por hacerle caso a furina god no va a salir al final da igual avanzó pitilisto vaya mierda de tiradas tío o sea no sé cuánto iba a la sin tirar tío y así me reciben así me reciben con las tiradas la 20 una mierda hostia tío de verdad vaya mierda puta de tiradas tío y la última y la última a la verga efe efe a la bócula me avanzó avanzó un poco el pitipafurina y listo tío ahora toma por culo ahora toma por culo tío yo he intentado no ha querido venir pues ya está que le den por saco tío para la mierda de tiradas pochas tío a la verdad a esa que no por culo pero una cosa voy a hacer la última tío de verdad me tocado me come los huevos la última se ha dicho que me quería quedar con 150 he dicho que me quería quedar con 150 para furina pili piensa con la almohada en 20 o 30 te salen los más todo lo del parche y nueva área no no sé yo la idea era los 200 y pico que tenía más todo este parche aniversario y todo para furina ya me he calentado un poquito me quedo 150 más lo que salen dos más te van a regalar 20 deseos no me da igual eso ya lo contaba tío me van a regalar no le tiro le tiro una más tío le tiro una más una más si quiere venir que venga si no que le den por el culo con un con su bastón pero por la parte que se me dan por la parte del mango que seguro que duele más la última tío la última me quedo con 150 para furina sí o sí a la verga cómeme un huevo tío o sea a mí no me sale nunca tío a mí no me sale nunca tío otro shinkyu tío tengo shinkyu c47 ya a la mierda tío a la mierda de tirada además es que es un puto cuatro estrellas cada multi tío un puto cuatro estrellas en ninguno me han dado ni siquiera dos anda ya hombre que te follen anda que te follen tío que te follen